Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mojito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. El dengue es una enfermedad producida por un virus. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado por haber picado a una persona enferma con dengue. El mosquito que transmite el dengue se llama Aedes aegypti. También es responsable de otros virus, zika y fiebre amarilla. Los síntomas son dolor de cabeza, dolor de fiebre alta, dolor muscular y articular. Mono detrás de los ojos. Erupción en toras y piernas en algunos casos. Colocar moquiteros en todas las ventanas y en la puerta de ingreso a la vivienda. Usar repelentes y mantener los patos cortados de los patios. Viva en lugares oscuros, frescos, donde se junta el agua y adentro o fuera de la casa, allí pone su fuego y no vuela lejos. El mojito es pequeño, oscuro y tiene bandas blancas en el lomo y en las patas. Pico durante la mañana o la tarde y a veces de noche. Sacar los recipientes que acumulan agua como neumáticos, guantes y latas. Cambiar el agua de floreros, macetas y verdaderos en las patas de elio en el lodo. Pasear los colectores de desagües de aire acondicionado, lluvia y canalitos. Tachos sin tapa, claro que no, porque no, no, no.